¡Hola Simmers! ¿Cómo están? Habla Danita Sims. Hoy les traigo un espectacular tour de una construcción reciente de mi amiga C.C. Simmers. Se trata de nada más ni nada menos que de la casa de Stephen King. Para los que no lo conocen Stephen King es un escritor estadounidense de novelas de terror y de misterio. Muy famoso y destacado por sus obras tales como It, El Resplandor, La Torre Oscura, entre muchas otras. Obras que han sido tan geniales que las han llevado a la pantalla e incluso la podemos ver en la plataforma de Netflix. Comenzamos con el tour. Esta construcción está inspirada en la casa real de Stephen King ubicada en Bangor en el estado de Maine. Para los que no lo saben en esta casa, King realizó la obra de It, la del payaso Pennywise. Es una casa muy antigua que data del año 1858 pero que King adquirió en los años 80. La decoración que ocupó mi amiga es de los muebles rústicos y viejos que tenemos en nuestro juego. Como ven la decoración de esta casa contrasta con el estilo victoriano que tienen estas casas. Es una casa que tiene muchas habitaciones, muchos recovecos y que eso la hace muy especial. Por este lado tenemos la cocina. Y acá en esta puerta tenemos el baño. Es un baño muy simple. Pero que combina con todos los sombríos de esta casa. Acá tenemos una pequeña sala de estar. Y un pequeño escritorio. Subiendo las escaleras nos vamos a encontrar con un pasillo el cual nos lleva a todas las habitaciones de esta casa. El pasillo está decorado en tonos cafés y con los muebles rústicos, algunos cuadros. En esta pequeña habitación nos encontramos con la vista hacia el patio y una pequeña cama. Acá en el otro extremo tenemos otra habitación con un camarote, muchos libros y un escritorio. Actualmente, King no vive en otro extremo. Actualmente, King no vive en esta casa. Y según lo he leído en un artículo, le gustaría que esta casa fuese un retiro para escritores. Esta es la habitación principal. También tiene un escritorio, libros, tiene un televisor, la cama principal. Y esta es la única habitación que cuenta con un baño propio. El baño es decorado muy simple, pero le viene en todos los tonos a la casa. Acá en la otra puerta también tenemos otra habitación. Como les dije, el autor quiere que esta casa sea un retiro, donde los escritores puedan hospedarse, venir a hacer sus creaciones. Según King, este barrio es muy tranquilo y especial, propicio para que se puedan inspirar. La casa en sí tiene dos flotantes, los cuales sirven de decoración. Están decorados con ventanas y hacen que se vea la forma de la casa original. Como ya saben, los Sim Free Play tienen algunas limitaciones en sus construcciones. Pero CC intentó recrearla lo más parecida posible a la realidad. Espero que les haya gustado. A mí me encanta esta casita. Me inspira no solo escalofríos, ya que como saben, aquí se hizo la obra de It, sino que porque es muy, muy acogedora. Acá en el sótano tenemos las habitaciones de los flotantes para que siguen y un pequeño sótano con una alacena. Bueno, espero les haya gustado. Como siempre dejamos los planos al final y nos vemos en un próximo video. Chaito. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video